Messi está de vuelta. El astro argentino ha regresado a la convocatoria de su compatriota Gerardo Tata Martino. El tema, como es lógico, ha monopolizado la rueda de prensa azulgrana de hoy en la víspera del partido copero ante el Getafe. Vuelve a estar en la convocatoria y bueno, estamos en realidad todos felices por él, pero también porque yo particularmente feliz porque podemos contar con todos los jugadores y están todos bien y a disposición. La vuelta a una convocatoria de Messi sucede casi dos meses después de que se lesionara ante el Betis. En líneas generales, Martino considera que a su equipo se le ve cada vez más cómodo e insiste en que el margen de mejora es grande.